Música Bueno, vamos a inaugurar en el diario El Sindical esto que va a ser un resumen semanal de noticias donde de alguna manera voy a abordar las noticias más relevantes y en esta semana han ocurrido varias cuestiones más allá de la campaña política en la que se encuentran todos los políticos preocupados más por disputar internas por ver quién tiene el discurso más duro o defenderse de las denuncias como es en el caso del candidato Javier Milei que esta semana ha tenido una reacción que a mi entender ha sido una reacción tardía ahora amenaza con iniciar acciones legales a todos aquellos que han salido algunos desde hace ya más de un mes a denunciar que los candidatos que tiene la libertad avanza son puestos a dedo otros son colocados por algún tipo de dádiva o pago se habla de entre 50 y 60 mil dólares depende de quién es el que denuncia y como si faltaba poco a los problemas que ya tenía Milei con estas denuncias donde la primera en desertar de la libertad avanza fue la presidenta de la juventud denunciando en ese caso que lo que había era para las candidatas posiciones de privilegio a cambio de sexo eso nunca fue desmentido del todo y en algunos programas evitaron cuando todavía lo cuidaban a Milei hacerle preguntas al respecto ahora están todos contra Milei ahora está Viviana Canosa que lo aplaudía, lo admiraba incluso el propio Javier Milei la defendió cuando fue desvinculada de América y ahora se encuentra con que bueno que ella dice que había dejado de invitarlo justamente porque tenía conocimiento de estas cuestiones que ahora se están denunciando por el otro lado no paran de bombardearse más que nada para como digamos para la tribuna para la gilada Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en el medio de las peleas de las acusaciones donde Bullrich dice que Larreta es un oportunista que hace cualquier cosa por un voto también hay otro tipo de escándalos que de alguna manera deberían preocupar a los ciudadanos y no tomarlo como algo así nomás este es el caso de el candidato número uno que tiene Jorge Macri Franco Rinaldi por estos días está siendo muy cuestionado por algunas declaraciones que hizo en su momento está bien que es un recopilado de desafortunadas declaraciones del candidato y todo esto sumado al hecho de que también lo han denunciado de ser un ñoqui o sea tiene un cargo de auditor junior en la Auditoría General de la Nación y lo que dicen los denunciantes es que desde antes de la pandemia no volvió a cumplir con su trabajo donde tiene un sueldo que es bastante interesante si lo comparamos con la mayoría de los trabajadores ya que por no ir a trabajar el candidato a legislador de Cambiemos cobra un poco más de 550 mil pesos lo cual no es nada despreciable si tenemos en cuenta que no brinda ningún tipo de prestación laboral estas son las cuestiones que hay que tener en cuenta porque justamente este personaje es uno de los que también está en contra de la gratuidad que tiene por ejemplo la UBA y él es un egresado de la UBA o sea a ver para que se entienda él cursó se recibió en la UBA y ahora y ahora él que aprovechó esa oportunidad donde la UBA es gratuita para los estudiantes no es que es enseñanza gratuita porque obviamente es un gasto es un gasto que sale de las arcas del estado pero digamos que tuvo la oportunidad de hacer una carrera de recibirse y ahora él parece que olvidándose de su pasado y de su oportunidad para estudiar pretende que esto sea arancelado una idea que ya en su momento Mauricio Macri cuando fue presidente también había propuesto no solo arancelar lo que son las carreras sino que Macri iba un poco más allá Macri decía que había que arancelar los estacionamientos aprovechando que muchos estudiantes van a la facultad usando sus vehículos por una cuestión de que muchos estudian trabajan y luego tienen que ir a su domicilio y les ahorra tiempo en viaje de lo que sería el transporte público bueno estas cuestiones de oportunismo parece que vuelven a estar dando vueltas que son del agrado de algunas personas pero bueno son cosas que hay que tener en cuenta de lo que está proponiendo cada candidato y por qué lo propone creo que más allá de la ideología con la que cada uno se sienta cómodo no se puede ser estúpido y hay que tener esto en cuenta y digo estúpido porque realmente estoy muy preocupado de ver cómo tanto de un lado y del otro los que se identifican ya sea con el kirchnerismo el peronismo como lo quieran llamar y el espacio este amplio que es cambiemos es como que tienen una venda digamos toleran en los propios lo que no toleran en los ajenos entonces es un poco complicado porque de esta manera la argentina siempre va a tener malos políticos vamos a tener una población que no sabe votar porque realmente lo que uno percibe es que no hay un voto inteligente y son cuestiones que a la larga repercuten en un montón de situaciones cotidianas más allá de que uno crea de que bueno todos los políticos mienten todos prometen cosas que después no cumplen el tema está hasta dónde la sociedad quiere tolerar estas cosas que van repitiéndose cambian los presidentes cambian los partidos y la situación sigue siendo siempre la misma o sea la situación sigue siempre siendo mala y mala obviamente no para todos mala para la clase media hacia abajo y digamos que la clase media alta y no sé si hay clase media alta digamos que la clase alta hasta ahora siempre la ha pasado bien porque tiene digamos otro respaldo la mayoría tienen el dinero en el exterior con lo cual no les afecta nada si el peso se va devaluando tienen otras oportunidades incluso de negocios porque hay siempre en la Argentina en las crisis hay quienes se benefician porque una cosa es el tipo que tiene que trabajar para llegar a fin de mes y pagar sus deudas y no hundirse en las deudas y después está el otro que tiene holgura y puede estar viendo qué negocio es rentable en su momento eran las LELIC hoy en día digamos que hemos pasado de que los plazos fijos eran algo interesante a que hoy con la gran inflación que existe ya no es algo tan redituable entonces han encontrado otros nichos como son las inversiones uno encuentra diario gente común gente que no era inversores en la bolsa y sin embargo tienen un margen que les permite arriesgar o participar en este tipo de operaciones bursátiles y la verdad que es una opción muy interesante para los que puedan obviamente y que de alguna manera va demostrando que la sociedad se va de alguna manera haciendo cada vez más despareja en lo económico y todo esto como se sabe lo económico afecta en un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la salud la educación y la seguridad otra de las noticias relevantes de la semana fue obviamente el paro donde el paro en este caso no comenzó con un paro de los trabajadores de los colectiveros sino de los empresarios que curiosamente dicen que desde hace años trabajan a pérdida bueno digamos que los que conocemos y tenemos un poco de memoria de la historia de los empresarios en la Argentina los empresarios nunca dudaron y no no van a dudar de que cuando el negocio les dé pérdidas presentan quiebra los cierran despiden a los trabajadores no tienen ningún problema en terminar con lo que están haciendo buscar otra opción o de última van a pensar a ver qué negocio es rentable como para que ellos puedan continuar ganando que ganar dinero no está mal lo que está mal es utilizar el poder que ellos tienen al ser los dueños de las unidades en este caso de los colectivos y de bueno decir hoy no no hay transporte y esto perjudique a millones de argentinos con todas las dificultades que los argentinos tienen bueno no me voy a explayar en esto que ya muchos medios han hecho eco de la situación donde han comentado como por ejemplo la gente no contaba con el dinero suficiente como para poder pagar un Uber un taxi un remis o lo que sea para poder llegar a sus puestos laborales y la situación donde algunas empresas ayudaban a que los trabajadores puedan llegar y otras que por el contrario las muy pocas y curiosamente no se mencionó ninguna más allá de que se habló en general algunas que amenazaban a los trabajadores con que si no llegaban iban a perder el presentismo y hoy en día cualquier dinero que se pierda por poco que sea es un perjuicio la otra noticia bueno la otra noticia relevante y digo relevante porque es lo que los medios suelen armar como agenda tiene que ver con la investigación del caso Cecilia en Chaco donde todo se sigue mezclando se sigue politizando y es como una bola de nieve donde si bien nadie duda de que esta familia llamada mediáticamente como el clan Sena tenía una protección y un apoyo en todos los sentidos o sea principalmente en lo económico para poder sustentar el poder que tenían ahora empieza a tergiversarse un poco el fin original es como que la aparición de Burlando aportó poco aportó poco a lo que a las expectativas que generaba el hecho de que Burlando viajaba de hecho a diferencia de otros casos Burlando ha sido muy medido en las expresiones en los medios incluso algunos hasta lo han criticado porque decían que les llamaba la atención el silencio que tenía Burlando lo que motivó que se comunicara y pidiera aclarar los motivos de su silencio pero bueno es un caso complejo es un caso que debe ser investigado hasta las últimas consecuencias y es un caso que debe ser tomado como un caso testigo pero en este caso también hay una hipocresía muy grande tanto de la sociedad o de la parte de la sociedad que ahora en Chaco se muestran indignados se muestran compungidos porque cualquiera que tenga memoria y cualquiera que hace años trabaja en los medios sabe que justamente en las provincias del norte incluyendo Chaco es habitual que desaparezcan menores de edad mujeres que el tema de la trata es un tema bastante complejo y poco investigado y entonces es como que pareciera que una vida vale más que otra y en el sentido de que si se puede utilizar un hecho grave para hacer política como han hecho algunos referentes de Cambiemos se le da mayor difusión que a otros que son desconocidos puntualmente en el Chaco han tenido cientos de desaparecidos niños mujeres adolescentes las comunidades aborígenes y nunca han tenido ni siquiera una esperanza de que alguien investigue forman parte de una estadística lamentable pero que a nadie le importó y eso también debería ser un motivo más de crítica al gobernador que estaba al gobernador que está porque quien asume asume las responsabilidades de lo que está pendiente de lo que va a gobernar no es que asume y dice ah bueno si tengo desaparecidos no fue en mi gestión yo me ocupo de otra cosa no esa es otra de las cosas que siempre los argentinos tienen que tener muy en claro acá acá no es cuestión de estar mirando para atrás y ah bueno pero yo asumí y el otro me dejó un desastre cosa que hizo Macri y cosa que después hizo y hace Alberto Fernández ya cansan un poco con eso de que el que estuvo antes a ver nadie los obligó ustedes gastaron millones y millones en campaña se cansaron de mentir se cansaron de aparecer en los medios haciendo promesas a ver ustedes querían gobernar panguensela lo lógico es eso solucionen para que se postularon si no para aparecer y hablar de que para ser no sé relatores de de la realidad no no es esa la función la función es gobernar y gobernar es solucionar problemas no generar nuevos problemas no generar una grieta no generar enfrentamientos en la sociedad y como si fuera poco financiar pauta mediante con medios a que cada día las cosas se compliquen un poco más los debates en general son debates huecos son debates que no llevan a nada y que en realidad parecería que es para entretener a la ciudadanía y que la ciudadanía no se dé cuenta de que todos cuando digo todos son todos los políticos en eso todos les están tomando el pelo o sea no hay un solo político que pueda decir que no ha mentido no hay un solo político que pueda decir que resiste el archivo y estas son cosas que si queremos una Argentina mejor van a tener que cambiar pero para que esas cosas cambien hay que cambiar la forma en que se eligen a los políticos hay que cambiar la forma en que se vota hay que empezar a cuestionar qué es la información que nos están enviando porque ese es otro de los puntos donde también en la Argentina tenemos un problema muy grande lo que la gente dice periodista cuando dice yo escuché a tal periodista en realidad en la Argentina lo que tenemos son presentadores de noticias que es un presentador de noticias y es una persona que vienen los productores le traen una agenda y le traen una noticia que es investigada y maquillada por los productores en base a qué y en base a la bajada de línea en base a la editorial que tenga el medio que todo esto está condicionado por la pauta cuando uno lee generalmente que dicen sí periodismo independiente no miren la verdad que el periodismo independiente en la Argentina es una situación bastante atípica ¿por qué? porque cuando uno dice la verdad y cuando uno es objetivo y cuando uno hace críticas tanto al oficialismo como a la oposición molesta ¿qué implica molestar? y molestar implica que por ejemplo los que los muy pocos que nos animamos a decir las cosas como son a decir lo que está bien y lo que está mal independientemente del político que sea y del partido que sea genera como castigo que no hay pauta no hay pauta y hoy en día hacer periodismo sin tener pauta la realidad es que es muy complicado es complicado ¿por qué? y porque la gente cree cree en una imaginación tal vez fundada por algunos audoperiodistas de que el periodismo es un trabajo lucrativo y en realidad el periodismo el verdadero periodismo no es lucrativo por lo que acabo de mencionar porque no hay pauta porque los que controlan la pauta son los políticos y en eso también hay responsabilidades de los ciudadanos ¿por qué? y porque los periodistas que trabajan en los medios que hoy llaman hegemónicos y que son de alguna manera los que se benefician con la pauta aunque sean opositores al gobierno ejemplo Clarín Clarín siempre ha seguido cobrando una pauta multimillonaria sin importar el gobierno que esté sin importar el presidente que esté ellos buscan gente que de alguna manera sea atractiva para quienes consumen ese tipo de periodismo sino tampoco se explicaría algunos que dicen hacer periodismo y que tienen unas conductas bastante reprochables ejemplo hay varios de estos periodistas que tienen programas en la televisión donde viven criticando todo lo que ellos consideran que no debe hacer el que no está en la posición de ellos son los mismos que por ahí son implacables impiadosos intolerantes con gente de clase media o gente sin recursos pero en situaciones mucho peor de gente rica tienen una posición distinta son más complacientes son de entender y esto se ve en un montón de casos quizás la noticia más relevante de lo que fue el día sábado por la tarde y domingo y tiene que ver con esto que acabo de mencionar es la noticia de que el juez de garantías le confirmó la prisión preventiva a Elian Valenzuela más conocido como elegante esto obviamente ha pedido el fiscal Villalba y tiene que ver por qué porque cualquiera que haga policiales cualquiera que tenga un mínimo de experiencia en lo que es las informaciones judiciales y haga un seguimiento de las causas o de los fallos va a entender que si elegante no fuera el músico cantante con tanta proyección que es estaría en libertad si esto lo hubiese hecho una persona X cualquiera estaría en libertad y también estaría en libertad si esto lo hubiese hecho una persona de otra clase social el ejemplo que muchos mencionaron y estaba bastante cercano a la realidad es el de Chano Chano cometió varios delitos intoxicados o lo que quieran decir por las drogas y fíjense que Chano no no fue ni siquiera detenido y tampoco fue crucificado como si lo han hecho con elegante a quien no conozco no consumo su música pero hay una realidad con elegante la justicia se comportó de una manera un poco dudosa o bastante dudosa más allá de que el abogado querellante diga de que bueno ya había varias causas y que en todas siempre salió en libertad y no pasó nada no, no es porque es elegante este personaje el abogado que le llante Leandro Sigal que ya en su forma de expresarse su forma de hablar deja mucho que desear de lo que uno podría llamar un profesional que incluso muchos dicen doctor a mí la verdad que no me consta que sea doctor en ciencia jurídica sí que es abogado pero no me consta que sea doctor ha hecho comentarios expresiones que son muy llamativas son llamativas en el sentido de que lo han corregido profesionales con 30 40 años en la profesión Sigal hace poco que es abogado no tiene una experiencia similar incluso lo pueden buscar en internet los que quieran ver pueden buscar el día que estuvo invitada en crónica la abogada Hermida Hermida leyenda Hermida y lo mandó a estudiar lo mandó directamente en cámara le dijo que vaya a estudiar que desconocía lo que hablaba lo mismo pasó con Tenka cuando discutieron y Tenka que es autor de libros y uno puede agradarle o no lo que es Tenka pero Sigal la verdad que deja mucho que desear y habla mal de la justicia el hecho de que todas estas cuestiones que no ocurren con el resto lo hacen quedar a Sigal como que Sigal tiene razón como que es un abogado un iluminado que se adelanta a las situaciones y a los hechos y en realidad cuando se denuncia del sector delegante que hay una mano política es difícil separar de que no exista una mano política porque es tan evidente es tan evidente que los únicos que parece que no se enteraron son el fiscal y el juez de garantía porque primero antes de que se haga la denuncia o sea si a mí alguien me amenaza y me secuestra y me deja me voy y hago la denuncia apenas me bajé del auto no espero días bueno en esos días donde no se sabe por qué la supuesta víctima Torres no hizo la denuncia sino que estuvo reunido con el intendente un equipo de funcionarios luego buscaron buscaron al abogado ya esto era raro y hacía ruido pero cuando había que decidir sobre la escarcelación que la cámara de alguna manera había avalado para elegante justo o casualidad ese día una nueva denuncia donde a la esposia de Torres le prendieron fuego al auto en la puerta de la casa pero qué casualidad habiendo pasado tantos días justo el día que había que decidir la gente que apoya elegante que es lo que dice el abogado Siga va y le prende fuego el auto o sea si esto es cierto el entorno elegante lo quiere preso o son idiotas la verdad es muy raro pero más raro es que el auto que quemaron no era el auto de la esposa era el auto que usaba la esposa y el auto es de la municipalidad de general Rodríguez lo cual también hace ruido porque imagínense que si la mujer que cumple un rol de fotógrafa en el municipio hay un montón de funcionarios con cargos por encima de ser fotógrafo subdirectores directores directores generales subsecretarios secretarios a ver si sacamos cuentas cuántos vehículos tiene el municipio de general Rodríguez para andar dándole a sus empleados para que los usen de manera particular con el gasto que eso implica mover un vehículo implica un gasto de combustible que lo están pagando los vecinos de general Rodríguez entonces yo digo estas cosas los vecinos de general Rodríguez las sabían las saben las aprueban el consejo deliberante que me imagino debe tener concejales opositores enterados de esto hicieron un pedido de informe alguien preguntó por qué el municipio le da un auto a alguien para que lo deje en la vía pública a riesgo de que lo vandalicen que lo roben que lo choquen pueden pasar un montón de situaciones donde ese bien que es un bien del estado municipal se pierda porque por más que digan bueno tiene un seguro lo va a pagar el seguro siempre algo se pierde y entonces cuando se van sumando estas situaciones a medida que pasan los días es para pensar muy seriamente de que pasa algo más detrás de lo que nos están informando los medios o de lo que llega a los medios hay algo que huele mal y en lo personal ya en cuanto termine de recibir ciertos informes me voy a poder de alguna manera explayar un poco más en la sospecha que realmente tengo de que acá hay muchas cosas que huelen mal de que hay todo un un trasfondo político curiosamente el resto de los medios prefieren no mencionar y hasta estoy empezando a sospechar también que el único perjudicado es Elian porque lo único que han dicho es que con el tiempo que lleva detenido las cancelaciones que tuvo que hacerse de los shows un medio decía que rondaba la pérdida en este tiempo detenido por el millón de dólares entonces uno se pregunta el entorno que tiene elegante amistades representantes amigos todos esos que también se han beneficiado porque si a elegante le va bien a ellos le fue bien también no tienen la inteligencia sentarse hacer números a ver si estás perdiendo un millón de dólares no podés de alguna manera buscar las herramientas para probar la inocencia porque si están diciendo que es inocente y ven porque ya han visto que con un abogado dos o tres no alcanza porque hay otra situación entonces tienen que también apoyar el trabajo del abogado con otras formas que tienen que ver con investigar y dar a conocer todo eso que rodea y que a veces los abogados prefieren no decirlos porque el abogado siempre va a tratar de no molestar el ánimo del fiscal o del juez más allá de la opinión que en privado tengan o mencionen la realidad es que en la práctica son bastante medidos y también porque saben que si son abogados de ese departamento judicial no quieren generarse un problema o un encono y después tener que estar evaluando qué fiscal le toca al futuro cliente o qué juez para ver si asume o no la defensa son esas situaciones que a esta altura viendo de que se complica la escarcelación que la causa sigue siendo un mamarracho porque desde lo jurídico la verdad que la causa es un mamarracho deberían ponerse las pilas a ver no alcanza con creer que haciéndole el aguante y estando cercano llevándole la comida alcanza está bien eso demuestra unión y demuestra que hay interés pero eso no alcanza y estimo que lo que Elian debe querer es estar libre o estar en su casa así que es algo que creo que el entorno y la familia debería empezar a replantearse más allá de que hay que pensar de que para el abogado un cliente un cliente es un cliente más el abogado si el cliente sigue detenido o no cuando llega a la casa es irrelevante porque el abogado va a cobrar igual sus honorarios los va a cobrar con el cliente detenido con el cliente en libertad o con el cliente condenado nunca hay que olvidarse de eso por eso hay cosas que hay que empezar a tener en cuenta la sociedad tiene que empezar a informarse la sociedad tiene que empezar a hacer crítica y con el tema de lo que son nuestros benditos políticos que hoy están en campaña vuelvo a decir hay que empezar a tratar de ser inteligentes al momento de ir a votar promesas y mentiras creo que ya están todas dichas los mismos que cuando gobernaron el ejemplo Patricia Bullrich que hoy dice tener todas las soluciones que con ellas se terminan los cortes y se terminan los piquetes miente cuando ella fue ministra de seguridad de la nación cortaban igual el puente porredón había marchas igual y se cortaban calles igual los que tengan mala memoria hoy que todo el mundo navega por internet y todo el mundo tiene acceso al google puede buscar y ver que mientras ella que dice que con ella esas cosas se terminan estuvo en el gobierno las cosas pasaron igual más allá de que ahora cuando alguien le recuerda eso el entorno no ella pero si el entorno acusa al gobierno de la red de haber se ha ido hablando o de haber impuesto la autonomía de la ciudad para que las fuerzas federales no intervengan o desalojen los cortes pero igual es una mentira es una mentira porque hubo cortes en el puente puerreón y el puente puerreón es competencia federal entonces hay que dejar de subestimar el conocimiento y la inteligencia de los ciudadanos los políticos tienen que dejar de tomar a la gente de boluda y de pensar que pueden decir cualquier cosa porque total la gente no entiende o no sabe eso se tiene que terminar ellos tienen que decir cosas con el respeto que todo ciudadano se merece de parte de los políticos ellos tienen que hablar como si todo el mundo supiera pero también es necesario que la gente además de estar online para estar en las redes sociales subiendo fotitos videos lo cual está bien divirtiéndose y todo lo demás también dedíquenle un rato todos los días porque un rato todos los días es mucho para mínimamente informarse de las cuestiones que por lo menos se supone les debe interesar porque estimo que a todos por lo que se ve por lo que muestran los medios por ejemplo a todos les interesa y es un problema la inseguridad bueno empiecen a informarse porque la inseguridad no se soluciona con ninguna de las propuestas que hoy en día los políticos tienen la inseguridad no se soluciona ni con la mano dura no se soluciona con las propuestas que hace Florencia Arieto que hoy estuve escuchando algunas de las cosas que dice y bueno Florencia Arieto en mi memoria la recuerdo como una muchacha joven progresista que estaba más del lado de de los pibes chorros por llamarlo de alguna manera incluso debo tener guardadas algunas publicaciones de ella hablando sobre la marginalidad sobre la exclusión las causales o sea para ella cuando no era política y no era conocida había que apuntar a lo social y entender y tratar de ayudar a reinsertar a los jóvenes ahora bueno ahora tiene otro discurso es política digamos que para muchos políticos aunque no lo dicen la inseguridad es un negocio excelente pero también es una mujer que cuando estuvo de jefa de seguridad independiente y se tuvo que ir no hizo mucho o sea no hizo mucho en un club porque uno debería creer que quien fracasó en un club puede tener una solución para por ejemplo lo que es la provincia de Buenos Aires es una de las provincias más pobladas de la Argentina y no sólo de la Argentina la provincia de Buenos Aires es el equivalente a más de un país de Europa entonces no alcanza con hablar y hacer promesas donde conmigo esto cambia y cómo cambia decime cómo lo vas a cambiar o sea las cosas no se arreglan ni se mejoran con expresiones de deseo acá la mayoría de los políticos tienen expresiones de deseo y hablan como si ellos fueran unos iluminados que tienen una fórmula secreta que no la pueden dar a conocer si no es después de haber ganado es un poco raro ¿no? porque bueno después que ganó te puede decir cualquier cosa o puede decir bueno ustedes interpretaron algo que yo no dije porque en realidad no dije nada y tiene razón y tiene razón por eso es importante pensar por eso es importante votar de manera inteligente por eso es importante tratar de interesarse por las cosas que a uno le interesan la inseguridad en la provincia de Buenos Aires tiene y esto no es una opinión personal sino que es algo con fundamento y que cualquiera puede ir y verificar que lo que digo es así y me extraña que los políticos que lo saben no lo digan debe ser porque les conviene alguna conveniencia deben tener ¿qué pasa? por un pésimo ministerio público fiscal ¿qué es esto? básicamente la procuración general de la provincia de Buenos Aires tiene un procurador general que es Julio Contegrán un conocido militante del PRO pero más que del PRO un macrista que fue puesto en la procuración cuando asumió María Eugenia Vidal de quien es amigo porque querían sumar poder o sea para que se entienda el procurador general de la provincia de Buenos Aires es el jefe de todos los fiscales o sea si los fiscales funcionan mal la responsabilidad es de la procuración más allá de que cada departamento judicial tiene un fiscal general que es en primera instancia el responsable de esos fiscales de controlar de digamos de ver que hagan su trabajo el procurador es Contegrán cuando se le metió a la gente en la cabeza de que el presidente con la pandemia había librado violadores y asesinos y todo eso en realidad el presidente no tiene facultades para disponer la libertad de nadie a lo sumo un presidente lo que puede hacer es un indulto pero el presidente no indultó a todos estos que fueron liberados esta gente fue liberada por una orden de Contegrán que en la provincia de Buenos Aires era algo que para mí es irregular y no está bien pero bueno pasaron los años y esto siguió así ¿qué es? que el procurador general de la provincia de Buenos Aires es el jefe de los fiscales y es el jefe de los defensores oficiales si bien hay un defensor general ese defensor general está por debajo del procurador general entonces en su rol de procurador general y viendo que había muchos reclamos con cuestiones que tenían que ver con la salud la vida y la prevención de las enfermedades Contegrán exhortó a que algunos que fueran evaluados que podían por cuestiones patológicas o enfermedades crónicas merecer algún tipo de excarcelación pudieran acceder a ella pero no fue el presidente y con esto no defiendo para nada a Alberto Fernández que para mí es uno de los peores presidentes que hemos tenido en la Argentina y digo esto porque con todo lo que uno le puede criticar a Mauricio Macri que considera que Mauricio Macri debería haber estado procesado y condenado por un montón de cosas que hizo está un paso más arriba en mi opinión personal que Alberto Fernández porque Mauricio Macri sostenía de alguna manera sus decretos Alberto Fernández sacó decretos que no los cumplió ni él o sea no los cumplió su entorno menos él entonces eso habla muy mal de un presidente Alberto Fernández en mi opinión no tuvo el coraje para gestionar fue un presidente iba a ser recordado como un presidente que quiso quedar bien con todos y quedó mal con todos no quedó bien con nadie en realidad es un presidente que perdió una oportunidad muy interesante porque la gente digamos de alguna manera se había cansado de todo este discurso de Juntos porque Cambio y bueno ahora parece que la gente con mala memoria y todo de lo que se cansó algunos quieren volver que se yo la verdad la sociedad argentina es una sociedad bastante compleja para analizarla digamos que tiene no es una sociedad donde uno pueda decir que hay un criterio uniforme en casi nada o sea la sociedad argentina está muy fragmentada y está fragmentada ¿por qué? porque es lo que se alienta desde los medios y no solo desde los medios porque también una forma de distorsionar la realidad y de influir de una manera prácticamente directa sobre los ciudadanos son las redes sociales no todo lo que pasa en las redes sociales es algo inocente o es algo que viene de usuarios como cualquiera o sea hay hay empresas que se dedican a generar campañas acciones en las redes y todo esto lo único que hace es ir desvirtuando un poco más todo eso que como sociedad nos va haciendo cada día un poquito peores y si aunque sea dura la palabra sigue un poquito peores porque el desconocimiento el repetir cosas sin fundamento el creer en soluciones mágicas el enojarse y el odiar al otro porque nos dijeron o alguien dijo que son los responsables y mientras pasa todo eso de ahí de una sociedad que está convulsionada discutiendo debatiendo y peleando mientras pasa todo eso pasan un montón de cosas más de las que no se habla y todas esas cosas de las que no se hablan son justamente las cosas más importantes y son las cosas que deberían debatirse debería debatirse por ejemplo que proponen los políticos que dicen tener todas esas soluciones con los funcionarios judiciales que no cumplen con su trabajo o sea la provincia de Buenos Aires volviendo al tema de la inseguridad y volviendo a la provincia de Buenos Aires tiene un problema enorme con el tema de las puertas giratorias con el exceso y el abuso que hacen los fiscales del artículo 161 del código procesal penal de la provincia que habilita a que el fiscal excarcele a cualquier imputado de un delito lo notifican por el artículo 60 y el tipo se va a su casa esa causa queda dando vuelta con la cantidad y el cúmulo de causas que tiene cada fiscalía generalmente esas causas terminan en nada terminan o archivadas o prescribiendo o cuando se dan cuenta de que se está por vencer son unos iluminados algunos que lo que se les ocurre es llamar al imputado empezar a apretarlo para ver si consiguen que apretándolo con que va a ir un juicio en un juicio lo van a condenar o no firme un abreviado entonces ¿qué hacen? y dicen bueno está bien yo tuve una causa pero el tipo se fue con una condena eso tampoco es justicia acá no se trata de que ah bueno si es un poco culpable o puede ser culpable hacemos un abreviado nos ahorramos el tiempo del juicio me ahorro trabajo como fiscal de tener que preparar un argumento para el juicio y le doy una pena y ya con eso alcanza porque a ver este abuso también de los abreviados beneficia a muchos delincuentes que reinciden que no debería ser así el reincidente no debería tener el acceso de poder seguir haciendo abreviados o hay otros que peor hacen un combo dice bueno a ver vos tenés cuantas causas tenés una por robo otra por tentativa homicidio otra por hurto otra por encubrimiento agravado bueno hagamos un combo haces un abreviado por todo esto y en vez de ir a 3-4 juicios orales donde se le van a sumar las condenas hacemos un combo te proponemos una pena que va a ser muy inferior para que vos accedas a firmar y listo ya está nos ahorramos todos los casos resueltos el tipo condenado pero a ver cuando uno después va y mira el abreviado es negocio y porque es negocio y porque todos saben que una pena en la argentina muy rara vez se cumple de manera total o sea siempre hay posibilidades de poder salir antes de tener salida transitoria salida para estudiar o de conseguir una libertad anticipada entonces todas estas cosas se tienen que evaluar y se tienen que evaluar de manera seria no pueden seguir los políticos haciéndose los distraídos con el tema de que la justicia tiene una gran responsabilidad en la inseguridad porque más allá de que existe corrupción policial que facilita el hecho de la inseguridad facilita el delito no menos cierto es que hay delincuentes que son detenidos por la policía en un lapso de 48 horas cuatro veces por dar un ejemplo departamento judicial de Avellaneda por ejemplo donde un delincuente fue detenido en tres hechos de robo robo donde había testigos había pruebas había testimoniales y todo más un encubrimiento o sea en 48 horas tuvo tres causas por robo más un encubrimiento y el encubrimiento hablaba de que fue detenido dando vueltas por paradas de colectivo donde la gente llamó a la policía porque lo reconocía como un posible motochorro que ya les había robado o sea no era un encubrimiento cualquiera sino que era alguien que reunía las condiciones físicas similares a un delincuente dedicado a robar celulares modalidad motochorro a la gente que espera al colectivo para ir a trabajar que fue detenido que se le encontró en la mochila 30 aparatos de telefonía que no pudo justificar la procedencia varios de esos aparatos ya con denuncia de robo pero bueno como no había damnificado sino que lo que se encontró en la mochila no se le podía atribuir el hecho son tan ingenuos los fiscales que lo único que hicieron fue un encubrimiento por los celulares robados más la moto en la que circulaba también robada denunciada como robada y recuperó la libertad entonces ¿de qué hablamos? ¿alguien cree que este muchacho que en 48 horas tuvo cuatro causas penales va a ir a buscar un trabajo? no va a seguir haciendo lo mismo porque total sabe que no pasa nada y por ahí pasa la inseguridad por la impunidad cuando existe impunidad cuando el delincuente sabe que no va a pasar nada y a eso le sumamos corrupción más impunidad y bueno entonces no va a cambiar nada para que esto cambie hay que empezar a comprometerse los intendentes de los departamentos judiciales que tienen en sus municipios deberían hacer lo que en algún momento había empezado a hacer Sergio Massa y se lo había criticado de que era un oportunismo político ¿no? bueno transcurrido los años evidentemente fue nada más que un impacto político y mediático del momento porque no se siguió practicando eso pero era para los que no lo recuerdan el municipio de Tigre cuando Massa era intendente en algunas causas relevantes o en algunas causas donde las víctimas se acercaban al municipio a pedir ayuda eran acompañados el municipio se presentaba como querellante y de esa manera podían hacer un seguimiento de la causa y se obtenían condenas a diferencia de lo que solía pasar de que el delincuente entraba y salía empezaron a obtenerse condenas bueno esa práctica desapareció y era una práctica buena o sea con esto no quiero decir que Sergio Massa sea un buen candidato pero si era una práctica inédita una práctica interesante una práctica que de alguna manera acompañaba a las víctimas hoy y hablando de las víctimas y ya con esto voy a cerrar hoy la provincia de Buenos Aires tiene un gobernador Axel Kicillof el cual tiene un ministro de justicia Julio Alac candidato intendente de La Plata que está más preocupado en su campaña para que lo elijan intendente que cumplir su rol de ministro de justicia y esto lo digo porque desde hace tres años o dos depende de qué fecha uno lo tome el gobierno de la provincia de Buenos Aires por intermedio del ministerio de justicia incumple con lo que estipula la ley de víctimas que no es tan complejo pero que sí demuestra que no hay interés de que las víctimas sean acompañadas y tengan una representación frente a la justicia que les garantice que van a tener justicia se sigue demorando un acuerdo que ya está firmado hace tiempo entre el colegio de abogados de la provincia de Buenos Aires y el ministerio de justicia de que trata bueno hacías grandes rasgos como para hacerlo sencillo y que se entienda el colegio de abogados de la provincia de Buenos Aires para dar cumplimiento a la ley de víctimas iba a armar una especie de nómino padrón de abogados para que asistan a las víctimas bueno eso no ocurre y eso no ocurre no con esta nueva ley de víctimas sino que no viene ocurriendo de cuando se habían creado las oficinas de asistencia a la víctima que tampoco funcionaron y que tampoco funcionó bien el centro de protección de la víctima que eso también dependía de la gobernación y que en la experiencia que yo tengo solamente funcionó bien en el gobierno de Felipe Solá cuando Felipe Solá fue gobernador y el centro de protección de la víctima que estaba a cargo de un señor Linares de apellido me consta que trabajó mucho por las víctimas se comprometía y acompañaban a las víctimas tenía limitaciones obviamente pero como tenía un apoyo importante del gobernador consiguieron muchas cosas consiguieron que muchos familiares de víctimas tengan justicia después esto bueno se fue desvirtuando como todo cambio de gobernador cambio de director del centro los que vinieron después se sentaron y le pasó lo que le pasa a muchos se sientan y ya chau todo lo que tenían pensado o todo lo que en algún momento proponían que podía hacerse por las víctimas bueno pasó segundo plano se dedicaron a cobrar el sueldo viajar conferencias hacer reuniones protocolares y ver si de ahí usaban eso como un trampolín para dedicarse a la política bueno un tema del que me voy a ocupar digamos puntualmente es justamente esto que tiene que ver con las víctimas porque a la fecha existen muchos reclamos de familiares de víctimas que no hace hace poco estuvieron protestando en las puertas de la gobernación y siguen sin ser escuchados o sea no los escuchan los políticos no los escuchan los funcionarios judiciales y son situaciones que como dije antes todas las vidas valen no no hay vidas que valgan más o menos pero en la Argentina parece que las vidas que valen más son las que en el reclamo de justicia se puede rosquear con la política entonces a eso si vamos a darle y rosquemos para un lado o para el otro la verdad la situación en general de la sociedad argentina no es muy promisoria uno no quiere ser pesimista pero la realidad es esa o sea una sociedad en general muy desinformada una sociedad en general poco comprometida descreída con poca participación porque a ver la participación social no es nada más militar en algún partido eso es militar uno puede participar de digamos audiencias sesiones en los consejos deliberantes cosa que los vecinos no aprovechan y no hacen y entonces creen que la política es algo donde ellos no tienen un espacio un lugar y que hay que tolerar todo lo que se decide no hay que participar y cuando digo participar no es insisto ponerse una camiseta de un partido ir a militar a una marcha no participar es decir bueno a ver yo como ciudadano quiero saber qué están haciendo estos concejales que se supone están legislando para el beneficio de la comunidad entonces voy o voy a una sesión o voy y pido la ordenanza o exijo porque hay una ley que así lo determina que hoy en día los municipios tienen que tener un boletín municipal y que ese boletín municipal debe ser de libre acceso a los ciudadanos con lo cual muchos lo tienen de manera online bueno si no lo tienen de manera online tiene que estar toda esa información disponible y de libre acceso a los ciudadanos o sea la única forma inteligente de participar es informarse no esperar a que alguien venga y te cuente o te diga qué es lo que está pasando no tenés que ir e informarte así que bueno voy a hacer todo lo posible para que todas las semanas tengan un resumen de las noticias de la semana después la idea es también que surjan temas aquellos que siguen el diario en las redes sociales o aquellos que siguen el diario en la página del diario pueden mandar un mail o pueden mandar un mensaje y proponer algún tema algún tema que les interese algún tema que crean que no es tratado por los grandes medios algún tema que les parece que sería interesante que lo podamos debatir o que lo podamos referir y creo que es el aporte más interesante que uno puede hacer no decir esto es así sino decir bueno a ver la inquietud es esta lo que debería ser correcto es esto pero está ocurriendo esto creo que partiendo de de ese análisis que se puede hacer de cada tema vamos a ir mejorando como sociedad porque esto quiere decir de que si hay interés en debatir hay interés en progresar hay interés en aprender y hay interés en lo más importante que es involucrarse así que les deseo un buen comienzo de semana a todos y nos estaremos viendo o me estarán viendo mejor dicho el próximo domingo gracias gracias ¡Gracias!